Muy buenas chicos, chicas y animadillos indefensos y bienvenidos al capítulo número 10, aquí con Jake. ¡Buenas! ¡Hole Jake! ¡Hole! ¡Hole! Voy a hacer tu vudú. ¡No! ¡No! Te lo hago yo a ti. ¡No te muevas! Quédate quieto mientras comentas lo que hemos hecho en el episodio anterior. Voy a hacerle vudú a este. En fin, en el capítulo anterior hemos ido a la ciudad Fishing o algo así, ¿cómo se llamaba? Fishing Village. Fishing Village, eso. Y hemos derrotado a un tío muy raro, hemos visto un Kingler Shining, un Dewon, un Lapras. Un Tentacruel, un Lupis. Y podemos ya comprar la caña vieja, no la hemos comprado aún. Porque no la hemos visto que hiciera falta. Cuesta 500k y acepto dinero. Vale 50-500, es mucho. ¿500 cuesta? 50. Ah, he dicho 50. No, he dicho 500. He dicho 50. Preguntemos a la gente lo que has dicho. ¿Qué he dicho? En fin, no vamos a necesitar mucho dinero, así que si sois tan amables de darnos dinero en el juego, claro. La verdad es que se agradecería bastante porque nos va a hacer muchísima falta. Y bueno, dicho esto, ahora nos dirigimos a Disidia. A Disidia, eso es. Y no sé para qué vas por ahí. Es más rápido si vas saltando por aquí. Mierda. Y también porque es más rápido si no luchas contra Pokémon salvajes. Eso es, es que hay hueco para no meterme. Come on. Venga. Vamos a Disidia porque vamos a ir a por la MO o la HMO como que se quiera llamar. ¿Quién coño está dando golpes? Alguien en casa, qué raro. Sí, lo que tiene las auras. En fin. Vamos a ir a por la MO golpe roca. Bueno, MO en realidad se nos mete porque eso no se puede usar también. Ya. Este tío lucha. Cuando pasamos por aquí la primera vez, hablamos con él pero no le miramos directamente a la cara, por tanto no luchamos contra él. Espero que luches para que lo sepáis. No, no interesa. A mí no me interesa. Si no habéis visto el capítulo anterior, es una tontería que veáis este vídeo. Así que pasaros por el capítulo anterior que también estará subido, obviamente estará ya subido en el canal de Jake. El botoncito anterior. ¿El nato es raro? Pues no tengo ni idea. Cápturalo. ¿Cómo lo habías visto? Creo que me lo voy a cargar. Muy bien. Bueno, Norma, con los Pokémon que tiene. Sí que sí, bro. Sí, tío. Mucho más que yo. Oh, un ratata. ¡Oh, my dog! Cápturalo, por el amor de Dios. ¿Te pego ya o te pego luego? Norma, tío. Además no puedes, si no puedes ni levantar el brazo. No, ahora mismo con la agujeta. No, pero lo peor es las piernas. No, no, no. Si te pasa, ¿te has pasado toda la mañana corriendo? Nos tornamos de fútbol de ocho part... No, en siete partidas, bueno. Sí, siete. Que me toca luchar a mí contra esta tía. Ve tirando pa'lante. ¡Prigao! ¡Wua! Sí, bueno, es que a mí no me ha hecho falta entrenar. ¿A mí tampoco? No, perdona. No, ya me lo hacen. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué cara más dura tienes. Yo entrenándote y tú jugando al LoL. Es más divertido. Ah, sí, también. Yo es más divertido, yo qué sé, tocarme la nariz en vez de estar entrenando. Sí, la nariz. ¡Ja, ja, ja! Que no me gusta decir cosas más fuertes. Que luego la gente se piensa cosas raras de mí. ¿Y cómo no se lo va a pensar? Lo dices indirectamente. ¡No! ¡Lo dices tú! ¡Yo no! ¿Qué he dicho yo? ¿He dicho algo? ¡Sí, la nariz! Pues ya está la nariz. Claro, pues ya está. Pero lo dices con rintintín. ¿Con rintintín? ¿Qué haces eso? Qué tonto era. No me acuerdo para dónde era. ¿Dónde estás? Pues para adelante. ¿Pero para adelante dónde? Para la derecha. Mierda, tengo que luchar contra esta. Ah, yo voy a tener que luchar contra el del macujita y... Chuchuru. Y sigo tomándome mi batido. Por eso... Sí, tú, tú a lo tuyo. Yo porque no tengo comida. Si no... No. Tú cuando tienes comida te la comes. Y si no te traen comida. Sí. Siempre tienes algo ahí a mano. A ver, si no... Yo no me quiero morir de hambre. No, no. Tú tranquilo que no. No, de hambre seguro que no me muero. No. Quizás no hay que comer de peso, pero... ¿Cómo puedes ser una persona tan delgada y comer tanto? No lo entiendo. Mira, Alberto. Que me enfado conmigo. Bueno, pues uno menos. Bueno, pues ya está. Bueno, gente. Que ya no vamos a subir más pedo porque Alberto y yo ya no somos amigos y... Me ha enfadado. ¿Dónde estás, tío? Pues casi... Donde empezamos el capítulo anterior. ¿El capítulo anterior cuál? Pues acabamos de grabar. O sea, yo ya he llegado a Dissidia y tú estás todavía al principio de la zona. ¿Cómo cojones has llegado ya? Porque vengo andando, Alberto. ¿Con dónde estás? No, en serio. ¿Has llegado ya a Dissidia? Casi. ¿Dónde estás tú? A ver, cambia de mapa y dime en qué ruta estás. Espérate, que voy a llegar al bosque. ¿Lol? ¿Cómo has llegado ya? ¿A qué bosque? Alberto, que no hay que ir a Ciudad 5. ¿A dónde qué coño he ido? ¡A Dissidia! Hay que ir para abajo o para la derecha. ¡Lol! Coño, si estás aquí. ¿Qué coño dices? Que tonto eres... Alberto. ¡Hola! 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 A ver que te vea. Espérate, que estoy luchando. ¡Olé! Sin hacer volúmenes. No, ya he terminado. ¡Olé! Y tú diciendo, pero si estoy en el principio donde hemos empezado. Aquí hemos empezado el capítulo anterior. Aquí hemos empezado hace 6 o 7 episodios. ¿Lol? ¿Que no? ¿Alberto? ¡Ah, que sí! ¡Mierda! ¡Oh, shit! Dios, por favor, que alguien pegue a Alberto, por mí. Ya me pego yo. ¡Utis! Sí, te lo mereces. Bueno, el tío este de abajo va a querer luchar. Ajá, yo no... Sí, sí, contigo sí va a querer luchar. Hace mucho que no pasas por aquí. ¿Ah, no? ¡Ajá! ¡Ah, verdad! Que pasé yo cuando fui por el gimnasio. ¿Ves? Todo es más fácil si todo te lo hace, Jake. Vale, estamos en el chillo ahora mismo. ¡Olé! Te estoy diciendo... Anda, que... Como me pase algo malo esta noche... Me enfarto contigo. ¿Qué te puede pasar? ¿Que te rompas una uña? No, las tengo... Bueno... Las tengo bien cortadas. Pues que se te rompa un pellejo de esos que joden más que... ¡No! No, solo de imaginármelo. ¡Ah! Duele mucho. ¡Ah! Te odio. ¿Dónde estás? Hola señor, yo estoy aquí. ¿Dónde es aquí? Donde sí, ya. Ajá. ¡Es que va muy lento! Sí, yo... No, perdona. Qué raro, como tú no tienes que luchar contra ninguno de los entrenadores. Te vuelan viendo el culo tú, Vaporeon. Y qué tal huele a flores, ¿verdad? A Vaporeon. Huele a agua. Ah, espera. ¿Por dónde hay que ir? Pero tú me dirás. Ah, espérale, 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 espérale. Vamos pa' acá. Toma culo. De... De Deewon. No, perdona. Soy yo el que estoy delante tuya. No, voy yo delante de ti. Ah, pues yo te veo delante mía. ¡Oh, un Vistrible Shiny! ¡Dámelo! ¡Dío! Jajaja. Pero si ya tienes un Diego Shiny y te gusta... ¿Y qué? Lo quieres todo, eh. El Vistrible Molomontoshiny, además que es una bestia de Pokémon. Yo tenía uno. Y era una mierda. Porque no sabes usarlos. Ya, bueno. ¿A dónde llegas? ¿Por qué? ¿Por qué entras en la casa? No entiendo. ¿Por qué una casa? Se da así de chiquitina, luego entras y pareces un... Sí, es gigantesca. ...un buffet de eso... LOL. Hey, mira. Un chaval. Eh... Me está hablando por privado diciendo... Soy suscriptor vuestro. Me encantan vuestros vídeos. Felicidades. Hola, Engalleiowa. Saludos desde mi parte y de Alberto. ¡Hello! Vale, por aquí ya no tengo ni idea de lo que hay. Ruta 10, vale. Ok, ruta 10. A ver, entrenadores. Sí, bueno. Yo voy a hacer un par de Pokémon salvajes. ¿A qué hay? Yo voy a tirar por adelante. Porque tú eres más lento que... No, vete. Entonces yo para adelante. ¡No me ganarás! Si van a seguir apareciendo. Ah, pero como no me sale ningún nincada... La mierda nincada. Está al nivel 10. Sí, sí, sí. ¿Cuándo salen Pokémon antes del nivel 40 y el del 17? Porque eso era una quest y... A esta ruta puedes acceder desde que tienes la tercera medalla. Y nosotros tenemos 4. ¿Por qué coño no hemos venido antes? Porque no era necesario en realidad. ¡Qué bien! Mierda, falla una pedrada. Pues ya no fallo. Sí, bueno, pero tú porque eres tonto. Yo soy pro. Dios, ¿cuántos Pokémon tiene el tío este? Cuatro. Cuatro. Mira, este ya me lo he cargado todo de un golpe. Yo también. Te crees muy chulo, ¿eh? No. ¿Chulo, chulo? ¡Mi pirulo! ¡Bien! ¿Dónde está? Ah, vale. No sé muy bien dónde está lo de golpe roca. Me lo... Me dio como... Ah, te vas a tener un poco... ¡Hostia! Un Stanley. Ah, sí. Ese es normal, creo. Eh, yo diría que es por aquí abajo. Por... Por... Oh, un Girafari. Joder, pues mola los Pokémon que salen. Yo no sé cuáles son raros y cuáles no, eh. Ahora me habrá salido uno que es el interraro. Y diré... ¡Nooo! Seguro. Dice... Ey, ¿puedes ayudarme? Sure. Vale. Vamos a hablar con él. Estaba intentando romper alguna roca para buscar algo de valor. Pero fue atacado por un Pokémon de tipo lucha. Me atacaron en una manada. No podía hacer nada, pero... ¡Uy! Creo que han ido a la ciudad. ¿Y dónde está la ciudad? Supongo que para hacia abajo. Está justo aquí en la entrada. No, yo creo que no. Pues porque... ¿Crees tanto? Ah, sí, sí. Ciudad 3, vale. ¿Inmonchan? Sí. Eh... Van a querer luchar contra nosotros. Hay que derrotarlos a todos. Los Pokémon estos. Que habrá un Hitmon D, un Hitmonchan y un... Hitmon... Un Machamp creo que había. Y no sé si un Hitmontop. Pero de nivel 23. ¿Hm? Eh... Una holy shit. Dan buena experiencia. Golem al nivel 45. Bueno, eso es de buena experiencia. 700. Voy a poner a... Bueno, Golem no. Golem... A ver, ¿necesitas entrenar a Golem de Dugum para el siguiente gimnasio, eh? Dugum está en el 45. Golem al 44. Bueno. Mi Golem y mi Vaporeon están al... Como mola el sprite del Hitmonlee, tío. Está chulo. ¡Que bien! Podría ser... ¿Habrá alguno Shiny? No, no, no. Seguro que este es Shiny. Eh... Machamp. Machamp va a ser Shiny. Si hay un Machamp va a ser Shiny. ¿Qué es esto? Hay un tío aquí. ¡Oh! Este quiero luchar. Con el Hitmonlee que tiene detrás. ¡Hola! Dile hola. ¿Otro Hitmonlee? Vaya. No se han comido mucho la cabeza. Sí. No. Hay por qué poner... ¿Qué más? Pokémon... Un... De cuarta generación, ¿quién había de lucha? ¿Vale? ¿Es la cuarta generación? Eh... Yo es que de la cuarta generación no conozco ninguno. A ver, yo sí mismo, pero no me acuerdo. Vaya, me salta el Hitmonchan sin querer. Pues yo no. ¿Macho qué? No es Machamp. Hacía Machamp desde fuera. Pero no lo... Tiene de cuatro brazos. Sí, bueno, pero he mirado mal, ¿vale? No me gustaría saber cómo se la toca. ¡Alberto! Mi imagen mental horrible. Eres más... Lo peor eres tú que te lo has imaginado. Yo lo digo, pero tú te lo imaginas que es peor. Alberto, eres más turbio que las imágenes de DeviantArt. Solo digo eso. A ver, dice... Has derrotado al macho. Parece ser el líder del grupo. Eh... Deberías hablar con el Terrans y ver que se han ido. Vale. Pero es que sigo viendo Hitmonchan. Quiero luchar contra mí. Sí, ya lo has matado. Bueno, pues yo voy a luchar contra el Hitmonchan. Joder, pues más... He subido casi... casi un nivel, ¿eh? Yo he subido, eh... En lo que me quedaba... Me quedaba un poco para subir de nivel y medio del siguiente. Hello. ¿Y el señor este qué querrá? Nada. Habla con él siquiera. Dile feo. ¿En tu casa no te quieren? Hombre, es negro. ¡Oh, tío! Hombre, pero... No, no, no. No decía que no le quieran por eso. Creo que es negro, que es raro. Nunca... No había visto ningún tío negro aún en este juego. Es raro. ¿No? De hecho, en los juegos de Pokémon no han sacado ninguno. Mira, este es mulato. Yo creo que no. Sí, eh... ¿Cómo se llamaba la tía? La segunda líder del gimnasio. Ah, bueno, pero líder. Pero no... No gente normal, ¿no? Gente normal, pero que no se ha de... Joder, me vais a interpretar. Qué fácil es mal interpretarte, Alberto. Sí, pero no quiero decir a ese sentido. Ya, ya te entendemos. Pero gente normal en plan entrenadores, que no sean gimnasio ni nada de eso. Creo que no. A ver, espera. Eh... ¿Puedo enseñártelo? Vive en una casa al oeste del Pokémon. Ah, vale. Vente para abajo. Hello. Vamos a comprar golpe roca. Corra. ¿Cuánto cuesta? Creo que cuesta 30k o algo así. Si es solo eso, es bueno. Te lo vas a poder pagar. Bien. Puedo costearme mi propia golpe roca. Sí. Hay que comprar yo. Vale. ¿Dónde está esto? Rara, tú. ¿De regalos de navidad? No. Hablamos de regalos de navidad. Bueno, unos cuantos ya. No. Bueno. Te pagué el golem. Sí. Y... Te vas a ir ahí arriba, seguro. Sí, sí. El niño ese no lo va a ser. A ver. Oh, has parado el Pokémon que estaban atacando la ciudad. Eso es muy impresionante. Te doy mis gracias. Y mis 10s también. ¿Y mis 11s? ¿Y no queréis saber de dónde sale el último? Tu 23. Así. Vale. HM6. Golpe roca. Por 30k. Me la llevo. ¿Te la llevo tú? No. Me he ido allí, pero no. Le he dicho que no. Bueno, ya está estupendo. A ver, espera. Yo se le voy a enseñar ya el video. Alá, tiene un bug. ¿Un qué? Acá hay un bug. ¿Dónde? Arreglenlo ustedes. ¿Qué pasa? Espera, no sé si le he enseñado al video golpe roca. Yo no. Eh, sí. ¿Qué, qué bug? Bug. Bug. Ah, lo de la cascada. No, tío. Eso está bien. Es así. Nooo. Eso es por lo menos que tuviese agua abajo. Oye. Ya, ya. Me desuscribo de tu canal. Por eso. ¿Te desuscribes? Será que te borras la cuenta. Eh, no. Es una gracia. Mentira. ¿En serio? Eh, no. Dale aquí. ¿A dónde le doy? Oye, me ha dicho. ¿El qué? ¿La tía está? Sí. A ver. Eh, necesito ir a la casa por el otro lado del puente, pero no puedo dar, no me atrevo a cruzar el puente. No, que la tía es tonta. ¿Pero no te ha puesto nada en el chat? No. Pues a mí sí. ¿Qué te ha puesto? Pero creo que es sobre lo de lo alternativo, hace 50 pavos y todo eso. Ah, pero eso no te lo ha dicho la tía, eso sale siempre. Ya, es que ha salido justo cuando ha salido ahí. Por aquí hay otra ruta, ¿no? Pues... No, creo que no. No, no. No, creo que... No, aquí no hay nada más. No hay ni gimnasio en esta ciudad, creo. No, en esta ciudad de gimnasio. Mejor que si no tengo que entrenar. No, pero a dónde vamos a ir ahora sí. Oh, shit. Que de hecho vamos a dejarlo un poco antes de llegar. Pues ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos ya... Sus 15 minutos. Sí, no, pues... Yo creo que está bien para dejarlo ya aquí, ¿eh? Espera, vamos a llegar justo antes, para que nos quedemos antes de un punto nuevo del juego. Ok. O sea... Vamos a ir arriba de Dissidia y ya está. Ok, let's go. A mí no me van a aparecer ningún Pokémon salvaje. Ahora. Centred. Ni no ni no ni no ni no ni. ¿Qué ca... Por el Sandler? Estoy cantando la de 8 bits de Ciudad Trigal. Ah, no, de Ciudad Paleta. No, esa... Coño, Murkrow. Eh... Creo que sé si es normal que aparezca ahí. ¿Se podría tener Honkrow? Sí, Honkrow. Un Pokémon de Cuarta. Sí, sí puedes. Sí, pues... Me lo voy a pensar. Bueno, si eso venimos después y lo capturamos. Porque antes que no estaraptor, como lo haría. Ok. Bueno. Vete ya para arriba, que eres muy lento, tío. Joder, pero si me hacen un combate salvaje. ¿Qué le hago yo? A mí me han aparecido... Bueno, solo he tenido un combate salvaje. Te espero arriba de Dissidia. Mientras doy vueltas y le hago voodoo a Dogfox. Dogfox va a tener... Porque está aquí. Ah, mira, ya vas por ahí. Vente, anda. Bueno, señor. Eres más lento. ¿Un Sheldon? ¿Cómo mola? Ey, ese Nuzleaf parece... Shining. Ostres, pues mola pegote, eh. Ajá, mola, mola. Yo tuve en el Rubí un Shiftry mágico. Shiftry mágico. ¿Sí? Sí. No, mi primer Shining... No, mi primer Shining fue Stelix. Que me salió... No, mi primer Shining fue ese. ¿Cuántos Shining has tenido tú? Que me saliesen así de casualidad dos. Ah, yo tres. Stelix y sí. Drowsy, Tentacryl y Seawadel. Que nos vamos a quedar que ir al... Porque ahora hay que ir para la derecha. Ok, señor. Eso es nuevo. Eso ya lo verá la gente en el próximo episodio. Bueno, chicos. Pues si estáis viendo esto ya semanas después. Si le dais al siguiente, podréis ver los siguientes capítulos. Si no, tendréis que esperar hasta que pase una semanilla o así. Probablemente el siguiente episodio va a ser en una o dos semanas. Porque ahora vienen las navidades. Eso es. Y yo voy a tener poco tiempo para grabar porque no puedo. Y entonces no sabemos si vamos a poder para la semana que viene. O si no, para la siguiente seguro que sí. Sí. Y tenemos pensado hacer algo un pelín especial. ¿Qué es que es un bonus? Un bonus. No voy a desvelar a un qué. Pero va a ser un bonus de este mismo juego, claro. Sí, claro. Pero aún no sé en qué canal está. No sabemos aún nada. Pero sabemos ya de qué va. Sí. Así que esperar eso en una semana o dos. Sí, por ahí más o menos. Y bueno, por mi parte nada más. ¿Algo más que añadir, señor? Nada tampoco. Pues nada. Un abrazo y hasta la próxima. Bye. Adiós.